Samsung, una marca que con el pasar de los años se ha ganado el prestigio y reconocimiento en el mercado de la telefonía móvil y diría que en cualquier tipo de mercado, puesto que aunque no tengas un teléfono de la marca Samsung, quizás si tengas una nevera, una lavadora, un televisor o cualquier otro electrodoméstico, debido a que esta empresa es tan grande que no solo se enfoca en el mercado de la telefonía móvil, pero como yo no doy consejos sobre las mejores lavadoras para el año 2024, si te voy a hablar de los mejores celulares Samsung con mejor relación calidad-precio que puedes comprar en el año 2024, si quieres conocerlos, te invito a que te quedes en este video, como siempre, mi nombre es Prime y vamos a arrancar con esto. Pero Samsung no siempre fue la gran empresa que conocemos hoy día, al menos en el mercado de la telefonía móvil, de hecho hace unos años atrás, cuando tenía la mayor cantidad de fama y la mayor cantidad de consumidores, hizo cosas de las que no debería estar tan orgullosos como vender celulares de gama baja a precio de gama medio, celulares de gama media a precio de gama alta. Hoy en día Samsung se tuvo que ajustar a las exigencias del mercado de telefonía móvil y ha hecho teléfonos bastante buenos, aunque el año 2023 no ha sido de los mejores para esta empresa y no ha sacado prácticamente tantos celulares como en años anteriores, y es por esto que la lista, que normalmente es de 7 celulares, se ve reducida a 6 teléfonos, donde hablaré los puntos fuertes y los puntos débiles de cada celular para no estar 10 horas aquí hablando de tonterías, y voy a mencionar de una vez que cualquier celular de Samsung de gama baja o gama media baja no sirve, no funciona, no tires tu dinero a la basura con eso, mejor ahorra un poco más y ve por el puesto número 6 de este top, que se lo lleva el Samsung Galaxy A14 5G, pero presta atención aquí. Fíjate que cuando vayas a comprar este Samsung Galaxy A14 sea la versión 5G y no la 4G, que por el contrario de la versión 5G, la 4G sí deja muchísimo que desear, teniendo un procesador muy poco potente y un precio bastante similar a esta versión 5G. ¿Cuáles son los puntos fuertes de este Samsung Galaxy A14 5G? Lo primero, para ser un celular de gama baja, cuenta con resolución Full HD Plus en su pantalla de 6,6 pulgadas y hasta 90 Hz de tasa de refresco, obviamente por el rango de precio en que se encuentra, no nos importa que incluya un panel TFT LCD, esto lo hacen para abaratar costos. Otro punto muy fuerte de este celular es su plataforma móvil. El Exynos 1330 no es para nada malo, mira, no es el mejor del mercado, pero para ser un celular, de nuevo, que está hecho para ser el más barato de todos los que mencionaré en el top, rinde de maravilla. Su batería de 5000 mAh también lo hace bastante bien y se le puede criticar quizás su carga rápida. Además, sus fotografías son bastante buenas para, nuevamente, tomar en cuenta que es un celular de gama baja. Su sensor principal, de 50 megapíxeles, es incluso capaz de grabar video en 4K, cosa que hoy en día se echa de menos en celulares de este mismo rango de precio. ¿Y por cuánto puedes encontrar este Samsung Galaxy A14 5G? Bueno, se encuentra en un rango de entre 140 y 170 dólares, dependiendo de la configuración de memoria RAM y almacenamiento interno. Pero la verdad, recomiendo muchísimo este Samsung Galaxy A14. En el top número 5, tenemos al Samsung Galaxy A34 5G, que desde mi punto de vista es, actualmente, el mejor celular por el menor precio posible actual de Samsung. Porque si nos ponemos a ver los gama alta antiguo, la verdad es que cualquier otro teléfono le da una paliza a este Samsung Galaxy A34. Pero si a ti te gustan los teléfonos que sean de año, este Samsung Galaxy A34 5G sin duda que es para ti. Lo primero es que cuenta con un panel Super AMOLED de 6,6 pulgadas, con tasa de refresco de 120 Hz y resolución Full HD+. No conforme con esto, también cuenta con protección y resistencia al agua y al polvo IP67, lo que lo convierte en un celular sumergible debajo del agua, mas sin embargo no te recomiendo hacerlo, es un teléfono, se hizo para llamar y navegar por internet, no para usarlo como pescado. Además, su plataforma móvil, el MediaTek Dimensity 1080, no va nada mal. Es capaz de dar casi 550 mil puntos en AnTuTu y mira, no es que vas a poder mover cualquier juego o aplicación, pero sin duda que la mayoría de juegos, aunque sea en gráficos medios, los podrás correr sin ningún tipo de problema. Su batería también es de 5000 mAh, pero a diferencia del Samsung Galaxy A14, aquí tenemos 25W de carga rápida. Sus cámaras tienen una calidad decente, pero son muy similares a las del Samsung Galaxy A14 5G. Toma fotografías buenas siempre y cuando haya buenas condiciones de luz. Y en términos generales, este celular tiene un buen balance de características. Además, puedes conseguirlo por un rango de precio de entre 230 y 260 dólares, dependiendo también de la cantidad de rango de almacenamiento interno que incluya. Pero pasando al puesto número 4, aquí tenemos al Samsung Galaxy S21 Fan Edition. Y es que, con la reciente salida del Samsung Galaxy S23 FE y la gran decepción que fue, es cuando más coge fuerza como opción de compra este Samsung Galaxy S21 Fan Edition. ¿Por qué? Bueno, porque ahora su precio se ve aún más devaluado, y en realidad no tiene tanta diferencia con el S23 Fan Edition. Lo primero a destacar, su panel con tecnología Dynamic AMOLED 2X de 6,4 pulgadas, capaz de alcanzar 120 Hz de tasa de refresco, con un pico de brillo máximo de 1300 nits y una resolución Full HD+. De los puntos más fuertes de este teléfono, sin duda que es su pantalla. Además, también es resistente al agua, con protección y resistencia al agua y al polvo IP68. En la versión norteamericana o la global, podemos conseguir el Snapdragon 888 como plataforma móvil de este teléfono. Si te buscas la versión internacional, te va a venir con el Exynos 2100, y yo te recomiendo la versión con Snapdragon porque tiene mejor potencia, mejor autonomía de la batería, mejor compatibilidad con aplicaciones, mejor compatibilidad con aplicaciones, mejor posprocesado de imagen, y en términos generales es mucho mejor que la versión con Exynos y cuesta exactamente lo mismo. El único punto negativo de este dispositivo móvil puede ser que su batería de 4500 mAh puede quedarse algo corta, y la carga rápida que incluye tampoco es tan rápida, es de tan solo 25 vatios, pero también es compatible con carga inalámbrica y esta misma alcanza hasta 15 vatios de velocidad. Los sensores fotográficos son otro punto muy fuerte de este celular, dando hasta 112 puntos en DX o Mark, lo que significa que son básicamente las cámaras de un celular de gama alta, y el precio no es para nada del de un teléfono de gama alta, porque lo puedes conseguir reacondicionado por debajo de los 220 dólares, y nuevo te puede costar unos 350 o 400 dólares, nada mal para, repito, un teléfono de gama alta. Pero obviamente habría que pasar con el puesto número 3 y la medalla de bronce. Aquí tenemos al Samsung Galaxy S21 Ultra, que podría ser perfectamente la medalla de oro de este top. ¿Por qué? Bueno, este teléfono fue lo más tope de gama que Samsung lanzó en el año 2021. Tiene un panel de 6,8 pulgadas de tipo AMOLED, con tecnología también Dynamic AMOLED 2X, y resolución que llega hasta 1440 píxeles, un pico de brillo máximo de 1500 nits, y tasa de refresco de 120 Hz con tecnología LTPO, además del clásico S Pen, que puede ser muy útil para algunas personas. Obviamente también es resistente al agua, y su plataforma móvil en la versión norteamericana, que repito, recomiendo comprar esta versión porque es la que viene con la plataforma móvil de Qualcomm, es el Snapdragon 888, que va de maravilla. Sus 5000 mAh de batería te rinden increíble, y si a esto le sumamos que tiene una buena carga rápida de 45W, y que también es compatible con la carga inalámbrica, vas completamente sobrado. Además, los sensores fotográficos de este dispositivo móvil fueron lo mejor de su época, estando un poco por encima de los del S21 Fan Edition, sobre todo ese sensor principal de 108 megapíxeles. Y es que, no solo conforme con eso, actualmente puedes encontrar este celular por un precio reacondicionado, porque es imposible prácticamente comprarlo nuevo, de 250 o 300 dólares. Vale muchísimo la pena, cuando te pones a ver que por ese mismo rango de precio compras un Samsung Galaxy A34, y este S21 Ultra le da 10.000 patadas en todo por el mismo rango de precio. Pero, llegando a la medalla de plata, obviamente aquí tenemos la cream de la cream de Samsung, y hay que hablar de lo mejor que ha podido sacar. Yo recomiendo muchísimo al Samsung Galaxy S22 Plus, pero por sobre todo, para aquellas personas que quieren vivir una experiencia de lo más gama alta premium, y también de un celular que tenga reciente lanzamiento, puesto que este teléfono fue anunciado en el año 2022, y tiene solamente un año, a punto de cumplir dos años desde que se lanzó al mercado. Obviamente, en su versión global, tenemos el Snapdragon 8 Generación 1 como plataforma móvil. Tenemos una muy buena pantalla también, que alcanza hasta 120 Hz de tasa de refresco, y tiene muy buenos colores. Además, sus sensores fotográficos también toman unas bastante buenas fotografías, y son capaces de grabar video en 4 y 8K, un punto bastante fuerte. Y en sí, yo recomendaría este teléfono para aquellas personas que pueden conseguirlo económico, porque probablemente, con la salida del Samsung Galaxy S24 y S24 Ultra, que está próxima al año que viene, este celular vaya a bajar mucho de precio, y como el top está para recomendar celulares en el año 2024, el S22 Plus sería una opción que también deberías tomar en cuenta. Pero ahora sí, ¿cuál será la medalla de oro? Bueno, obviamente el mejor celular que puedes comprar de esta empresa, y que tiene una buenísima relación calidad-precio, es el Samsung Galaxy S23 Ultra. Sí, aunque no lo creas, lo más tope de gama que tiene Samsung actualmente, va a haber devaluado su precio, probablemente en enero o febrero, que lancen el nuevo S24 Ultra. Y, viendo los saltos generacionales que están teniendo las nuevas actualizaciones de celulares, probablemente el S24 y S23 Ultra, no tengan tanta diferencia, pero sí hay una diferencia abismal en el precio. Actualmente puedes conseguir este teléfono por unos 800 dólares totalmente nuevo, y por ese rango de precio que tenemos. Bueno, la pantalla, ¿qué te puedo decir? 6,8 pulgadas de un panel Super AMOLED 2X, capaz de alcanzar 1,440 píxeles de resolución, y tasa de refresco de 120 Hz, variable, entre 1 y 120 Hz, también llegando a un pico de brillo máximo de 1,750 nits, y con tecnología LTPO. Vamos, que en términos generales es una pantalla buenísima, de hecho probablemente hayas visto algún video viral, donde meten la pantalla del celular y se confunde con el piso, ya sabes, ese tipo de videos que ves en TikTok. Bueno, es la mejor pantalla que tiene un dispositivo móvil, y no conforme con eso, también tuvo el mejor procesador del momento, y era exclusivo, porque Qualcomm hizo una versión del Qualcomm Snapdragon 8 Generación 2, específicamente para estos teléfonos de Samsung, que son una versión del Snapdragon 8 Gen 2, con overclock en sus núcleos, lo cual los hace un poco más rápidos, aunque sí es cierto que también un poquito más calentones. Y como punto fuerte, es que esta serie de Samsung venían directamente de forma global, con la plataforma móvil de Qualcomm. La batería de 5000 mAh no es nada mala, aunque sí es cierto que es drenada muy rápido, porque su pantalla y su procesador consume muchísima energía. Y bueno, de las cámaras, ¿qué te puedo decir? Desde mi punto de vista, son las mejores cámaras del año 2023, sobre todo por ese zoom tan glorioso que tiene. Son capaces de grabar video en 4 y 8K, y tienen 200 megapíxeles de resolución. Vamos, que si tú quieres el mejor celular de Samsung, la mejor opción sería este Samsung Galaxy S23 Ultra, a falta de ver qué se hace con el S24 Ultra. Pero como siempre familia, cuéntenme ustedes, ¿qué celular de Samsung tienen ustedes y sienten que faltó en la lista? Yo como siempre los estaré leyendo y dándoles corazones. Ya sin más, me callo un año. Mi nombre es Prime y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!